El año 2023 termina con mil parados menos. Es un año que termina con un récord de visitas por encima del medio millón que hemos tenido en la red de Cartagena-Porto de Culturas, en toda la oferta que tenemos museística. Es un año en el que hemos podido demostrar todas nuestras capacidades industriales con el S81 y vendrán más de la serie 80. Y también es un año en el que hemos adquirido, y eso es gracias a la gestión también que hemos hecho dentro del ayuntamiento, fondos para desarrollar programas e inversiones por valor de 45 millones de euros que pondremos en marcha, como digo, en el próximo 2021. Y algunos de ellos ya están en funcionamiento. Valoramos como muy buena noticia que Cartagena vaya a despedir 2023 con mil parados menos. Lógicamente las cifras totales siguen siendo demasiado altas, pero por primera vez podemos decir que hemos pasado ocho meses por debajo de los 15.000 desempleados y en todo caso que tenemos las cifras menos malas en cuanto al número y en cuanto al porcentaje desde 2008. Y también señalar que ese buen comportamiento del desempleo se ha producido, por ejemplo, también en el sector servicios, que no ha tenido el habitual rebote que suele tener después del verano. El aumento del turismo se refleja, lo comentamos, salió una noticia también durante el puente, el aumento del turismo se refleja en el menor desempleo en el sector turístico con las cifras que hemos tenido récord de visitas en la red de Puerto de Culturas, que hemos superado durante este mes de diciembre y vamos a terminar el año, por tanto, muy cerca de los 525.000 visitantes. Vamos a crear, por tanto, en este primer trimestre, y esta va a ser inmediata en la próxima Junta de Gobierno, la oficina municipal de eventos. Es una oficina que la tienen las grandes ciudades españolas. Nosotros la vamos a poner en marcha sin necesidad de crear un nuevo órgano ni contratar a más personal, a máxima coordinación. Y también, mientras seguimos diseñando la Field Office Local y la Field Office o Field Commission Regional, estamos ya dando pasos para que Cartagena se consolide como un plato de rodajes y de creación de contenidos audiovisuales. Y este trimestre ya está previsto el rodaje de una producción española aquí en Cartagena, que está terminando de cerrar las localizaciones estos días y que presentaremos en breve. Necesitamos ya una conexión decente de cercanías con la ciudad de Murcia. Necesitamos también que se impulse la conexión de mercancías que conecte el puerto con la zona de actividades logísticas, el corredor mediterráneo, y, por supuesto, recuperar la línea Madrid-Cartagena.